Música Yo me quedé con la chaval en la cama, yo me quedé con la chaval en la cama. Yo me quedé con la chaval en la cama. Yo me quedé con la chaval en la cama. Yo me quedé con la chaval en la cama. Yo me quedé con la chaval en la cama.